Dos hombres en estado de ebriedad chocaron contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual derribaron, y posteriormente huyeron del lugar dejando abandonar a su camioneta. El percance se presentó durante la madrugada de este domingo sobre el boulevard Los Valdés pasando el boulevard José Musa de León, cuando el conductor de una camioneta suburban se impactó contra el poste luego de que perdió el control al circular en presunto estado de ebriedad en compañía de otro individuo. Testigos del percance fueron los que llamaron a las autoridades, quienes llegaron a tomar conocimiento del accidente y a remolcar la camioneta El Corralón, mientras que personal de la CFE llegó a realizar las maniobras para restablecer la energía de esa zona y remover el poste caído. Los uniformados ya están en búsqueda de los responsables de este accidente. Para RSG informó, Christopher Banegas.